Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás El rosario es la oración que acompaña siempre mi vida También es la oración de los sencillos y de los santos Es la oración de mi corazón Papa Francisco Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María